¡No voy a armada! ¡Periodista! ¡Americanos! Señoras y señores, la corresponsal en el extranjero del año, Marie Colby. ¿De dónde has sacado ese parche? De la Isla del Tesoro. Necesito un fotógrafo. ¿Eres bueno? El mejor. No dejo de pensar en aquello. Salvo que te vuelvas loco, nunca llegas a acostumbrarte. Para los gobiernos la guerra no es mala. A ellos no los hieren ni los matan como a la gente corriente. Nuestra misión es decirle la verdad al poderoso. ¿Está dispuesto a desencadenar una guerra civil? ¿Qué ha pasado? Han atacado a los periodistas. Si te pilla el gobierno, te matarán. Tengo pesadillas todas las noches. Has visto más guerra que muchos soldados. Tienes que tomarte esto en serio. Odio estar en zonas de guerra, pero me siento obligada a verlo por mí misma. Porque estás enganchada. Si usas el teléfono, los drones nos localizarán. ¡No tenemos tiempo! Nadie en su sano juicio haría lo que haces tú. Tiene que salir de ahí. ¡Tenemos que volver! ¡Si volvemos, nos matarán! Quiero que conozcan tu historia. Tienes un talento innato para hacer que la gente te escuche y se preocupe. ¡Estamos vivos! ¡Sí! Yo los veo para que tú no lo hagas. Si pierdes tus convicciones, ¿qué esperanza tenemos los demás? Quizá me habría gustado vivir una vida más normal. Quizá no sepa cómo hacerlo. Quizá me habría dado cuenta. Quizá me hubiera pute en fin con el Éxito.